... 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 estas imágenes tan impresionantes pacíficos hay que tener muchos pueblos para llegar a acá hay gente de la parte que ha llegado ellos han hecho su trabajo han levantado la basura pero lo han traído acá el tema es donde llevar la basura y los que se encuentran lo vamos a sacar lo vamos a poner a la realidad para que estas autoridades no avancen y acercar la situación de haberlo como están sus becas ya no vienen para que ya no hay que hacer la vida la vida la vida la vida la vida vamos a llevar la basura vamos a seguir bloqueando no levanta las últimas consecuencias y el contenedor tampoco ya no las últimas consecuencias y el contenedor